Iniciamos estas tradiciones celebrando el día del sombrero tolimense que se celebra el día 23 de junio, el cual está institucionalizado bajo ordenanza de la asamblea departamental. Es así como el gobierno departamental se vincula a estas fiestas, exaltando esta tradición y llevando a cabo una muestra artesanal muy importante exclusivamente para los tejedores de palma real que en su mayoría vienen y provienen del municipio de El Guao. El producto estrella, obviamente, como lo exalta la ordenanza, es el sombrero tolimense, el cual es fabricado en palma real o en pindo. Pero a su vez los artesanos han diversificado un poquito su portafolio de productos y también vienen a exponer otra serie de accesorios como son bolsos para dama, carteras, abanicos, individuales para mesa, etcétera, porque ellos han venido evolucionando en su actividad. Entonces la gobernación lo que les apoya en eso, les brinda un espacio para que tengan esa oportunidad de comercializarlo y no solamente de venderlo al detalle ese día, sino de promocionarse y de promocionar nuestro territorio mucho más allá de las fronteras del departamento. ¿Cerca de cuántos artesanos o cuántas personas están dedicadas al negocio de los sombreros en Ibagué? ¿En Ibagué también hay una serie de empresarios independientes que están participando, pero nosotros hemos hecho el censo, hay más de 10 asociaciones conformadas en todo el departamento, pero en su mayoría están ubicadas en el municipio del Guamo. También tenemos asociaciones en el municipio de Ortega y en el municipio de Saldaña. Es allí en donde se arraiga más esta tradición y es donde se realiza la actividad como tal. ¿El llamado es para que la gente en fiestas aquí en el Tolima use el sombrero tolimense y no el aguadeño, el antioqueño o el mismo de la cosa que se utiliza? Pórtalo con orgullo. Es nuestra frase en la promoción, es nuestro llamado, nuestra invitación. Aportar con orgullo nuestro sombrero tolimense, que créame que no le tienen nada que envidiar en sus calidades más avanzadas al sombrero aguadeño, al sombrero volteado o al sombrero suaseño del Huila. Es un sombrero hecho con manos artesanas tolimenses y hecho con muy buena calidad. ¿Económicamente cuál es la economía que tiene ese sombrero, ese producto? El sombrero tiene una tradición muy importante. Eso viene desde nuestras épocas ancestrales, de nuestros campesinos del sur del Tolima, del plan del Tolima, que era la característica del sombrero, es un sombrero alón, de ala ancha, el cual servía para resguardar a nuestros campesinos del inclemente sol en sus jornadas diarias en el campo. Entonces, digamos que tradicionalmente nuestros campesinos son los que más lo utilizan por sus labores diarias. Pero se ha venido intensificando y promocionando el uso cultural y el uso folclórico del sombrero para que la gente los luzca en las festividades, no solamente desde el Tolima, sino desde todo el país. ¿Y en términos de economía, cuántos empleos genera la fabricación de ese producto? ¿En términos de estadística, cuántos se vendieron? ¿Cuántos esperan vender? El año pasado se vendieron más de 6 mil unidades, ese día que estamos en un promedio de 60, 70 millones de pesos de ventas diarias, ese día solamente, pero como le digo, el objetivo primordial es que ellos se proyecten, hagan contactos comerciales, ese día vienen a visitarlos, empresas, instituciones que los contactan para comprarles los sombreros para darles a sus empleados, en todos los eventos del departamento se está viendo que las empresas y las entidades están dándole a sus empleados o a sus afiliados este sombrero para que lo luzcan con mucha altura. Y pues obviamente de esto dependen más de 500 familias, sobre todo en el sur del departamento, y es una fuente de ingreso casi 100% para estas familias.